¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, dice el presidente López Obrador, que ha padecido en carne propia las mentiras y las manipulaciones de Anabel Hernández. Indica que su libro, el más reciente, está lleno de calumnias, incluyendo la de que supuestamente el ejército fue el responsable del caso Ayotzinapa. López Obrador dice que Anabel Hernández no tiene ninguna prueba para sostener que supuestamente él recibió una maleta con dinero de Sergio Villarreal, el grande, este narcotraficante. Si no hubiese yo padecido a la señora Anabel en carne propia, si fuese cualquier otra periodista o cualquier periodista, yo diría, pues a lo mejor lo de Iguala tiene algún sustento. Pero después de lo que me hizo a mí, que inventa que voy a una gira a La Laguna y que un famoso delincuente de Villarreal se reúne conmigo en un hotel y en una habitación, dice, por cierto, no muy grande, nos saludamos y me entrega una maleta llena de dinero y yo le entrego esa maleta a quien era mi ayudante, el general Audomaro Martínez, que es ahora el de inteligencia. ¿Cuándo? ¿Qué prueba? ¿Y todo el libro así? Y en el caso que les estoy planteando de Ayotzinapa, que es un tema, lo bueno es que todavía me quedan 100 días. ¿Por qué vamos a seguir hablando de esto?